La pandemia no ha podido pasar en Jordi y La Vanguardia ha reunido a algunos de los escritores y escritoras que participarán de la fiesta en Barcelona, en concreto 21 de ellos que han formado parte de la tradicional foto de La Vanguardia. Pensad que la foto la haremos desde arriba, hay que mirar hacia arriba porque si no es el tema del COVID. Os avisaremos y os sacáis la máscara, ¿vale? Se puede hacer por el momento de la fotografía. Me miran, por favor, que lo voy a hacer. Digo, lo tenéis en la mano simplemente, sí, sí. Traed la mascareta un momento, porque en la mano nos paren. Sí, sí, sí. Me miran a la cámara, un momento, uno, dos, tres. Me miran todos, por favor, a la cámara. Se ve, se ve, se ve, se ve. Se ve, se ve, se ve, se ve. Se ve, se ve, se ve, se ve. ¿Qué es lo que ha hecho suyo? Creo, a veces, que no nos damos cuenta de lo que tenemos. O sea, como lo hemos vivido desde siempre, no nos damos cuenta de que es una cosa totalmente excepcional. Esto no ocurre en ninguna parte del mundo. Como al principio era importante, pero como se ha ido haciendo una cosa tremenda y realmente popular. Esto ha salido de la gente. La gente lo ha hecho suyo. Pues ahora, aún con medidas, aún en pequeña escala, da igual, no importa. El caso es que haya libros otra vez en las calles, haya lectores, haya autores firmando, y yo creo que es ya un gran paso. No es lo mismo, pero ya se va recuperando la normalidad. Yo estoy convencido de que el año que viene volverá a ser otra vez el escándalo de cada año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!